en un mundo en el cual estamos completamente rodeados de canales y cada día salen canales nuevos van y vienen unos suben unos bajan nuestras segmentados otros no siempre hay canales que perduran y hay canales que son los eternos desconocidos y uno de ellos es pinterest por eso hoy quería entrar a trapo con una red social que sigue siendo muy potente que es la gran desconocida y que además tiene unos ratios de resultados brutales para eso voy a hablar vamos a hablar vamos a escuchar voy a escuchar a dos expertas en esto porque se llama la empresa pinterésate un nombre magnífico puntocom y ellas son zahara la roda y nuria guirau hola zahara ahora nuria cómo estáis muy bien gracias bueno gracias a vosotras por aportar valor en este en este blog con uve y en el podcast y aportarme valor a mí yo es que no lo hago para la gente aprender yo somos los de marketing que siempre estamos continuamente aprendiendo y aprendiendo todo el día que ya que estamos pues lo grabo y así me quedo me quedo si alguien más se puede aprovechar de esta formación segurísimo que sí porque hay una cosa que me llamaba mucho la atención y es bueno lo comentábamos siempre que nosotros tendemos a la especialización porque no no porque queda otra sino porque es un futuro de especialistas realmente no y hay un montón de gente generalista y es un error entonces a mí me ha encantado de verdad el planteamiento que tenéis las dos en pinterés a te porque es una herramienta yo soy yo yo me considero un especialista en linkedin que hasta ahora era una herramienta un poco pues minoritaria no ahora hasta allá dos 740 millones y no sé qué pero bueno yo llevo ya aquí 10 años con la herramienta no más y siempre ha sido una herramienta minoritaria pero considero que el trabajar herramientas minoritarias es es fabuloso porque realmente va enfocado a lo que es especializarse ahí no tienes que jugar con precio tienes que conoces mejor en la herramienta al conocer mejor la herramienta das mejores resultados al cliente y no como conocedor de todo un poco que al final ya nadamos con este tema de por aquí y por allá la idea es que me explique es un poco zahara y nuria quien quiera en qué consiste un trabajo en interés a te y cuál es vuestro background inicial o sea encontrar un poco a qué os dedicáis y cuál es vuestro background y el porqué de pinterest zahara por ejemplo tú pues nuestro background es de marketing nuria tiene bueno ya lo sé quiero comentar ella pero ella tiene un background de anuncios y yo tengo un background de estrategia de marketing y marca he sido directora de marketing para grandes empresas de españa y también americana y juntas formamos pinterest a te vimos la oportunidad hace a principios de año y bueno veíamos que en estados unidos pinterest estaba petándolo y aunque lleva mucho tiempo que luego hablaremos de del tiempo que lleva pues quisimos dar un servicio que no encontramos en españa que era una formación de calidad que englobara más allá de lo que ciertos especialistas se enfocan que es el seo o sea pinterest va más allá tiene anuncios estrategias de diseño de palabras clave y nuria y yo nos formamos con cracks americanos y decidimos formar pues la agencia en pinterest marketing entonces sólo nos nos dedicamos a estrategias exclusivas para pinterest nuria tu background bueno pues yo me dedicaba antes de pinterest a te a lo que es la ejecución y gestión de publicidad online era experta en facebook y en instagram ads pero me faltaba digamos algo más como para diferenciarme porque yo ya veía que estaba como un mundo muy saturado con el tema de facebook e instagram ads y hablando con con zara me empezó a comentar que en eeuu las empresas el 50% de las empresas o sea no la mayoría de las empresas en eeuu el 50% ya lo invertían en pinterest ads y el otro 50% en facebook ads y cuando me lo comentó hacía muy poquitos meses que la función de pinterest ads estaba ya en en españa entonces ya nos pusimos a investigar sobre el tema y entonces investigando dijimos madre mía aquí hay una oportunidad súper buena para el mercado español porque esto no lo conoce la gente aquí entonces nosotras también lo que quisimos hacer con pinterest a te fue eso digamos abrir esa oportunidad al mercado español para que la gente también tenga otra vía para ser más visible para atraer más tráfico y para atraer más cliente y fíjate juanjo perdona que yo tenía la idea de esto hace muchos años pero no fue hasta que conocí a nuria que me encajaba esa patita de los anuncios porque yo tengo más experiencia en lo que es estrategia orgánica y marca y esta era la patita que me faltaba y dijimos pues venga nos lanzamos las dos dos cerebros creativos y estratégicos y con un nicho muy muy bien identificado porque además las dos tenés una propia marca personal o sea eres los sois las típicas marketers bueno yo mismo yo soy experto es especialista en b2b y en email marketing en actifanpain bueno en automatismos y en linkedin y colaboro con bueno es lo que es la red neuronal de conocimiento que permite pues hacer trabajos magníficos y a medida para para clientes hemos comentado antes de entrar a trapo con en la grabación que esto daría para una temporada o dos o tres de netflix seguro es que es el gran es el gran desconocido como y como es un gran desconocido pues significa que tenemos que contar muchas cosas que normalmente se dan por hecho o mitos o cosas que no son del todo ciertas entonces antes de meternos casi en estrategias o cómo funciona es la educación de comentar cómo es interés versus otras redes sociales sé que me vas a tumbar muchos mitos voy a empezar con ellos y me empezáis a tumbar uno a uno vale yo tengo que decir que desde hace muchos años soy usuario pero es verdad que lo dejado congelado por falta de tiempo me encantan las notificaciones porque me dicen estos taberos te gustarán pincho van y me gustan entonces incluso tengo algunos de marketing intenté meter el blog tengo el podcast también automatizado ahí pero reconozco que es una herramienta en la cual vivimos en un mundo de diferenciación que es muy potente y hoy si quieres hacer más y quieres resaltar tienes que hacer las cosas de manera diferente mito número uno pinter este es para mujeres quien contesta yo misma y que conste que yo estoy en interés pero bueno digamos que eso es un mito es un mito es un mito de hecho el año pasado en diciembre de 2019 había unos 386 millones de usuarios activos en pinteres y en estos pocos meses llegó a 416 millones gracias en parte también a los hombres sí es verdad es verdad que a día de hoy la mayoría de usuarios activos son mujeres pero también es verdad que como comentábamos antes que durante muchos años pinteres lo que promocionó bueno lo que promocionaba no realmente lo que se subía contenido era contenido que iba más en línea con con los gustos de las mujeres pero cada día de hoy podemos encontrar un montón de contenido tanto para hombres como para mujeres y es por eso que cada vez más hombres utilizan también la plataforma porque también ellos se encuentran inspiración en esta plataforma si mira de hecho nosotras tenemos una clienta y ella se enfoca contenidos para mujeres emprendedoras y haciendo el análisis mensual esta mañana para lo que le vamos a presentar de las estadísticas del mes pasado un 15% de esos contenidos lo acceden hombres y eso que ellos sus contenidos van enfocados que mujeres pero al final pues si te hablan de cosas interesantes para ti no pues una página de ventas o un embudo de ventas o temas de branding de automatización pues aunque sea esa creadora de contenidos una mujer o vaya enfocado si a ti te parece interesante también vas a acceder a esos contenidos muy bien mito número 2 pinterest es una herramienta que es muy potente en eeuu que el resto del mundo apenas tiene incidencia no zara vale como ha comentado nuria en eeuu bueno en el mundo hay 416 millones de usuarios mensuales en españa hay 12 millones 12 millones usuarios mensuales activos estamos hablando son muchos pero es el gran desconocido porque la gente se piensa pues eso que hay contenidos en inglés que no hay tantos contenidos en español entonces porque no es tan popular aquí es la pescadilla que se mueve que se muerde la cola no es tan popular porque no hay muchos contenidos en español entonces ahí está la gran oportunidad como me gusta viva la impopularidad entonces si tú eres creador de contenidos puedes estar ahí y promocionarte sin muchísima competencia al revés si tienes muchos contenidos en inglés pinterest está ya saturado de contenidos en inglés sin embargo de contenidos en habla hispana no es un buen nicho para es un buen nicho para el mercado hispano correcto un buen nicho súper nicho de hecho viento número 3 y que no no voy a seguir con él contando esto va para la especialista en ads para nuria pinterest convierte más que el resto de de canales en términos generales sí que es verdad que el coste por clic es mucho más barato que por ejemplo en facebook ads y en otras y en otras plataformas pero también es verdad que por ejemplo facebook e instagram está muy saturado a día de hoy mucho más que pinterest entonces a día de hoy el algoritmo en facebook o en instagram no te premia mucho a no ser que inviertas bastante quizá lo mejor hace unos años invirtiendo en facebook ads muy poquito conseguía buenos resultados y ahora esas mismas campañas a día de hoy o le metes un poquito más de dinero o no terminan de arrancar del todo y sí que es verdad que en pinterest en pinterest ads sí que está funcionando súper bien el coste por clic está saliendo mucho más barato además añado que en muchas cuentas el tráfico que te lleva a tu propia web puede resultar hasta un 60 por ciento de tu tráfico total ese tráfico que viene de interés simplemente con orgánico con orgánico ya fuera de lo de lo pagado hace unos años hubo un intento recuerdo lo tengo en la nebulosa de quizás hace dos o tres o cuatro años de que salió un mes de noviembre dijeron que pinterest va a ser va a montar una tienda online dentro y va a ser un poco eso ha funcionado está en marcha o instagram se está cogiendo el caminito por ahí de hecho juanjo adivina a quien inspiró a instagram shopping pinterest shopping que es la función que pinterest shopping que es la funcionalidad de la que estás hablando fue creada antes que instagram de hecho es muy 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 parecida instagram shopping a pinterest shopping ya sabemos aquí que aquello que no pueden comprar lo copian bueno mira snapchat compraron los reels de tiktok ahora que van a poner facebook para para los grupos para quitarle mercado a zoom vamos entonces pinterest shopping existe de hecho pinterest shopping funciona muy bien y si tienes una tienda donde vendes productos ya sea muebles ropa manualidades y cualquier otra tienda que haya búsquedas relacionadas mientras opin es un canal brutal además se integra con shopify con woocommerce puedes subir el catálogo y significa dentro lo puedes tener dentro de pinterest no hace falta salirlo fuera sacarlo fuera de la tienda a una tienda no puedes bueno puedes subir tus de producto y puedes tener tus pines de producto pero se tienen que comprar en una en de momento aquí en españa sí que es verdad que en eeuu sí que la funcionalidad va más allá bueno como comentábamos primero cualquier funcionalidad que sale sale primero en eeuu y luego si funciona la traen al resto de países suele pasar eso así también entonces en pinterest shopping en eeuu te das al botoncito de comprar y lo puedes comprar directamente desde pinterest aquí en españa todavía no ha salido esa funcionalidad la que sí que está es subir tu catálogo de productos y poner la información del producto con el precio y con bueno la descripción todo y que se pueda aplicar a esa página de destino donde vas a comprar el producto pues fíjate tú que no hace mucho estaba yo hurgando en facebook para montar una tienda para ver si me dejaban vender infoproductos y me han tumbado no me dejan todavía vender infoproductos en la tienda de facebook pinterest deja esa posibilidad de vender infoproductos o solamente productos físicos supongo que sí debe dejar sí al final no al final tú le pones un precio es como si vendiera un ebook y vendes un en vez de un libro vendes un ebook que es el producto vendes un curso de formación al final la portada del curso la descripción que te vas a llevar del curso y en el precio precio que te vas a llevar del curso CC por Antarctica Films Argentina